Muy buenas Gravelo, pues en este vídeo os voy a enseñar la Kona Sutra LTD. ¿Para qué la quiero? Pues para bikepacking, para viajes, para rutas largas y demás. Lo que pasa es que llevo unos días probándola para ver cómo se comporta haciendo rutas. Hoy estoy haciendo una ruta larga en concreto porque me estoy preparando para el Tour de Hierro, que dentro de dos semanas se realiza, ya sabéis, en Campo de Cristana. Y os voy a enseñar un poquito las características de la bici y vamos a probarla. Bueno, pues aquí tenéis la Kona, ya sabéis, cuadro de acero completamente con toda la tornillería para llevar todo tipo de bolsas, tanto en la horquilla como en todo el cuadro. Maneta Rival, ya sabéis que va montada en Rival. Cables por fuera, todo el cableado que lleva la Sutra es por fuera, para que no tengamos ningún problema a la hora de que nos pille una velía. Biela Serrán también, el RAN NX, cambio RAN Rival. La biela lleva un 36 de plato. Atrás, piñonera, 11.42 de 11. Las Masi Rekon Ray, muy rodadoras, ya estáis viendo. Y el sillín VTB, que Gona lo pone de fábrica, la marca VTB. Y un detalle, tija telescópica, de casa, como estáis viendo, la verdad que todo un detalle. Y bueno, y ya la estáis viendo, todo de acero, como hemos dicho, el manillar, manillar ancho, marca Kona, fabricado para ellos. Y bueno, y toda una máquina preparada para darle muchísima caña, como digo, para backpacking y bueno, y para rutas diarias también. Y ya sabéis, si queréis adquirir una Kona, aparte de otras marcas, pero en concreto esta, escribirme un privado y hablamos, tanto este modelo como el que queráis de la marca. Vamos a darle caña, vamos a hacer unas bajaditas, unas tiraderas y a ver cómo se comporta. Y ahora más adelante hablamos. Venga, grabélos. Venga, grabélos. La 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno Gravelos, pues ya lo habéis visto La he metido por carretera, por pista, por sendero, como habéis visto Y la verdad que la bici va perfecta Es verdad que la subida penaliza un poco Por el tema de las ruedas que son más anchas El cuadro que es de acero Que pesa un poco más Que el carbono Y bueno, eso es lo que te penaliza En esta bici en subida Pero bueno, esta bici todos sabemos que no está hecha para subir Pero en las bajadas Sin embargo es la máquina Es la reina de las bajadas Se lo come todo, todos los baches, todas las piedras Y se lanza muchísimo bajando Ya os digo Bajando es una bala Y luego pues rodando con ella Pues bastante bien Todos sabemos que no es una gravel convencional Es una gravel más para viajar Más para rutas largas Y bueno Quería mostraros este pequeño vídeo Para que la veáis más o menos Y no dudéis en Informaros y escribirme Un privado si os interesa Algún modelo de Kona Ya sabéis que está en la Kona Sutra LTD Así que ya sabéis En mi tienda, en Malacabikes Aquí os dejo la web Malacabikes.com Por si queréis contactar con nosotros Aparte de Kona Pues también trabajamos con Ridley Y con Con VRC Connor Y cuadros Lichey Y bueno Gravelo No olvidéis de darle a like A seguirme A compartir el vídeo Si os ha gustado Y nada El que quiera una Kona Ya sabe Un mensajito Y hablamos Y me despido desde aquí Desde la Fuente de Jarapalo Muy conocida por aquí Por la zona Aquí se sube Se recarga agua Y Seguimos para arriba Así que nada Que tengáis un buen fin de semana Yo sigo Adiós Gravelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!